Hola amigos, continuamos con todos ustedes en estas entrevistas para toda la gente de Santiago de Chile y nos encontramos con una persona de verdad es un gusto siempre estar en entrevista, le damos la bienvenida a Marco Nolasco Marco no te pongas nervioso, no pasa nada, no estoy nervioso, platéz para romper el hielo, platícanos un poco tu trayectoria artística, que es lo que tu interpretas, bueno mira yo soy cantante ranchero, música tradicional mexicana, así es, mucho orgullo y bueno ya bien formal llevo aproximadamente nueve, diez años, haciéndolo como se debe, afortunadamente en mi camino me he encontrado a muy buenas personas, muy buenos compañeros, también hay otros que, pues bueno, su estilo es muy diferente al de nosotros, pero todo se agradece y la verdad es que es un gusto para mí, interpretar lo que es nuestro, lo que es nacional, lo que se produce aquí en México, porque siempre la gente se identifica, siempre la gente lo ve y se emociona cuando escucha pues música de nosotros. Oye, ha sido difícil, está claro que no hay espacios a donde presentes este tipo de música, no hay quizás difusión para presentar este tipo de talentos, como es tu caso, ¿ha sido difícil? Sí, sí, en el camino nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado muchísimas cosas, hemos tocado muchas puertas, la verdad es que sí, sí nos ha costado bastante trabajo, porque además de que los espacios, puede ser que sí existan bastantes, pero también existen bastantes compañeros en busca de oportunidades, entonces también, pues es lo que se complica un poco, eso también a nosotros nos ayuda, porque tienes que esforzarte y hacer mejor y mejorar día con día y realizar más cosas, para que estar dentro del gusto de la gente, porque sí hay muchos compañeros que son buenísimos, la verdad, yo les aplaudo y les he aprendido mucho y para mí sí, sí nos ha costado trabajo, pero gracias a Dios, pues bueno, dicen que los tiempos de Dios son exactos, ¿no? Entonces, Él nos va a poner en donde nosotros debamos estar y nosotros, pues día con día, siguiendo echando ganas, siguiendo tocando puertas y ahora sí que nosotros no vamos a cansar, ahora sí que como dice Don Chente, mientras la gente siga aplaudiendo, nosotras sigamos cantando. Oye, ¿por qué persistir en este camino? ¿Por qué insistir? Mira, aparte de que es algo que me gusta, que me apasiona, que de cierta manera a mí, híjole, yo cuando estoy cantando me siento en otro mundo. ¿Te transformas en el escenario? Claro, claro, yo puede ser que en mi día a día sea una persona muy seria, en mi trabajo soy como que me gusta hacer las cosas bien y yo cuando entro a un escenario me transformo, soy una persona de charachera, me gusta que la gente se sienta bien, que esté contenta con tu trabajo, que se anime, que igual llore, que baile, exactamente, todo eso y la verdad es algo que a mí me llena y por eso es el motor para persistir, para seguir adelante, para seguir echándole ganas porque la verdad es lo que nos mueve, bueno, al menos a mí. Aunque sea un género como la música tradicional mexicana, los rancheros, pero existe balada, existe, ¿cuál es el que más te apasiona a ti? El ranchero, el ranchero sin duda, este... El que te corta las venas, el que dices como el chente, ay, no sé, a mi lado. Bueno, es que la verdad hay... Te encantas a las mujeres o... Claro, claro, yo soy de la idea de que las mujeres es lo más hermoso que puede existir sobre la tierra, sobre la tierra porque la verdad nosotros sin ustedes no seríamos nada. Exacto. Y no sé, es que hay unas canciones de... no sé, una, por ejemplo, nadie, simplemente nadie que nos prestaba el señor José José, híjole, esa canción, la verdad es que está... Yo a mí cada vez que la canto... Te corta las venas. ¿Sabes cuál? Con la que sí me tengo que amachar, pero sí intenso, con la de mi viejo y con la de cuando yo quería ser grande. Son canciones que al menos para mí adquirieron otro sentido, adquirieron así un sentido muy personal, muy intenso. Porque son propias, son tuyas. Exacto. Las hiciste tuyas. Y, híjole, la verdad, yo sí tengo que aguantarme porque luego se me quieren salir las de cocodrilo, y, híjole... Te las piden, las canciones que te piden casi siempre, ¿eh? Sí, sí. Siempre dicen, oye, cántame o tócame esta canción. Sí. Que lo tienes que hacer. Y al principio la de amor eterno, híjole... Ay, nos tocan las fibras con ese tema. De verdad, de verdad. Sí, son temas fuertes que los artistas, los intérpretes, cantantes, tienen que hacerlo y dices, híjole... Pero también cuando interpretas esas canciones y te llegan a ti, porque no es lo mismo cantar que interpretar... Exactamente. La gente se te entrega porque lo estás cantando con el corazón. Sí, sí, siempre. Eso es algo que marca la diferencia entre un intérprete y un cantante. Cuando tú interpretas la canción, cuando la sientes, es cuando el público se te entrega. Y eso es algo, híjole, haces que la gente, si nada más ahorita dijo amor eterno y sentí que... Ay, ay, ay. Imagínate, o sea, eso es algo muy difícil. ¿Tienes algún material discográfico? Platícanos un poco. Mira, por el momento estamos trabajando en ello. La verdad es que, te decía, nos ha costado bastante trabajo. A todos. Pero el día de hoy ya es una realidad próxima, porque sí es muy importante para nosotros llegar a algún sitio y presentar el material. La verdad es que ya lo tenemos próximo. Esperemos que cuando salgan nos puedan acompañar. Claro. En algún lugar, sí, claro. Y que sea, pues de total agrado de la gente, ¿no? Estamos trabajando mucho en las canciones que vamos a meter, porque yo quiero que... A ver, perdón que te interrumpa, ¿cuál es tu idea? ¿Cover o inédito, o de los dos? Pues mira, a mí me gustaría muchísimo trabajar lo inédito. Claro. Para bastante. Eso es bueno. Pero, digo, tenemos que meter covers para que la gente a través de ello nos empiece a conocer. Y, pues, bueno, trabajar sobre eso, ¿no? Pero sí estamos pensando muy bien las canciones. Perfecto. Bueno, pues, nada más para concluir. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Presentaciones, redes sociales, contrataciones? Bueno, mira, me pueden encontrar en Facebook como Marco Nolasco. Los teléfonos, no sé si los puedo dar. Sí, te invitan a salir por el PAN, ya es cosa tuya. Ah, sí. Ya es cosa tuya. Sí, ¿verdad? Bueno, sal de la oficina que es 1552 9092. Tenemos el celular que es 55 3080 2571, 55 1771 2569. Y, bueno, por el momento es lo que tenemos. Perfecto. Te agradecemos. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Santiago de Chile? Suecia, Colombia, Argentina, España, bla, 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 bla. Y lo que se acumule para finalizar. Bueno, pues, nosotros los invitamos a que sigan escuchando la música regional mexicana. La verdad es que, pues, no se van a arrepentir de escucharlo, esperando que sea de su agrado. Yo, su amigo Marco Nolasco, los invito muchísimo a que, pues, nos sigan escuchando todas. Gracias, un aplauso y un agradecimiento también a Rafael. Y, bueno, perdón, discúlpeme. Próximamente, en el mes de diciembre, nos van a dar la oportunidad en los Balcones de Madero, que está en el centro de la Ciudad de México. ¡Empesamos muy bien! Así que te vamos a seguir. Un agradecimiento a Producciones El Viajero y a toda la gente que está aquí atrás con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias y de verdad, mucha suerte. Gracias a ustedes. Claro que sí, gracias. 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 Gracias por ver el video